Estamos con Juan Carlos Capurro, vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, abogado de la Asociación Trabajadores del Estado y de la CTA. Él es quien coordina todas las causas que involucran a trabajadores a lo largo y ancho del país. Gracias por venir, Juan Carlos. Un gusto, un gusto estar acá en esta nueva casa. Gracias. Queríamos consultarte sobre el estado del juicio de los dirigentes Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti, que fueron detenidos la semana pasada luego de protestar frente a la legislatura de Río Negro. Sí, efectivamente. Bueno, fueron arbitrariamente detenidos ambos. En realidad, primero lo detuvieron a Aldo de una manera absolutamente ilegal, porque no fueron con una orden judicial para ingresar en su casa, sino que mediante un ardido, un engaño, pretendieron hacerlo salir y después lo detuvieron personal de civil, que ni siquiera tenía una identificación. Eso ya signa, de alguna manera, el inicio de esta causa irregular. Posteriormente, Rodolfo Aguiar se presentó, compareció ante la justicia y que ambos quedaron detenidos. Lo que se les imputaba originalmente es un artículo que es algo que viene de la época, de la anterior dictadura, la de Honganía, que es el artículo 149-ter del Código Penal, que en realidad no tiene nada que ver con este tema, sino que es para cuestiones de tipo delictivo. Si alguien va y obliga a alguien o lo amenaza con un revólver, con un arma, con algo. Y se pretendió extremar a una aplicación diciendo que los compañeros que lo único que habían hecho es hacer una manifestación ante la puerta de la legislatura, exigiendo, solicitando, proponiendo que se modificase un proyecto de ley que, a juicio nuestro, digo, de la ciudadanía, es contraproducente, no es bueno para los intereses populares, se conversase. A tal punto que incluso Aldo Capretti solicitó una entrevista al secretario de Gobierno para poder conversar y dialogar sobre ese tema en el momento que estaban en el lugar. Lejos de eso, lo que se hizo fue poner unas vallas allí, muy extrañamente, unas vallas que no tenían sostén. Las vallas, ustedes saben, siempre se tienen, están agarradas, bien puestas, estaban puestas así nomás, y en un momento determinado, extrañamente, fueron tiradas abajo, los trabajadores estaban allí y en ese momento, desde adentro de la legislatura, salieron una compacta cantidad de miembros de la Guardia de Infantería y empezó, en momentos en que ya ellos habían decidido empezar, ya se estaban retirando del lugar inclusive, empezaron a reprimir. Eso generó una situación muy compleja, muy confusa, porque la gente no sabía dónde estaba parada, le pegaban, le daban a mujeres, a hombres, a mucha gente, incluso aunque no la andeate, había gente de muchos otros sectores. Y posteriormente, bueno, eso fue todo, eso terminó ahí, la ley se votó, y confusamente, o particularmente, no sé, no encuentro el adjetivo, horas después se ordenó por parte del juzgado número 4, detenerlo a Aldo y a Rodolfo Aguiar, o menos habló de los dirigentes de ATE, ¿no es cierto? Muy confuso, muy extraño, porque en realidad, lógico, había habido un incidente, pero el incidente no había sido provocado por los trabajadores de ATE. Es más, al día siguiente, en los diarios, claramente explicaba a la prensa, los periodistas lo pusieron, y no gente que sea simpatizante de ATE, ni nada por el estilo, diciendo, bueno, en momentos que ellos se estaban retirando y habían ejercido su derecho de crítica y protesta, salió una compacta columna, como yo lo mencioné reciente, de adentro de la legislatura, y como si estuviesen esperando allí, ¿no es cierto? En momentos en que las vallas fueron tiradas abajo, no por los trabajadores de ATE, de ninguna manera, además, cómo estaban puestas esas vallas, bueno, todo eso es otra historia. Pero lo concreto es que están detenidos. Nosotros, ante la imputación que se hizo, demostramos, claramente, en forma contundente, inmediatamente, que el artículo que se pretendía imponer era ilegal e inconducente y a todas luces contrario al derecho penal. Eso, de alguna manera, fue receptado por el juzgado, que cambió entonces, recategorizó lo que estaba diciendo, en una medida realmente sorprendente por parte del juez, que le dio instrucciones al fiscal para modificar esa figura, lo cual no corresponde a un juzgado, ni corresponde a un fiscal aceptar, porque son dos poderes distintos, fue una instrucción. Bueno, lo cierto es que ahí se modificó y ahora estamos con una imputación donde se dice que se intentó impedir que los legisladores pudiesen sacar la ley, cuando antes se había dicho que amenazaron para que no se sacaran la ley. Lo curioso es que, desde el punto de vista técnico-penal, no existe el intento de coacción. La coacción no se produce o no se produce. Si la ley salió, no hubo ninguna coacción. Y el intento no es procedente porque nadie puede ser juzgado en una amenaza por un intento. O se hace o no se hace. La doctrina penal es clara en este sentido. Por lo cual estamos ante un nuevo, yo diría, berenjenal jurídico que tiene que ser resuelto rápidamente y como lo hemos solicitado, con un sobreseguimiento porque no tienen ningún elemento de prueba real, concreto, fehaciente de ninguna índole para mantenerlos no solamente detenidos, sino para llevar adelante una causa. En cualquiera de los casos, el hecho de que estén detenidos es ilegal, porque existe reiterada jurisprudencia en todo el país, desde la causa Díaz-Bessone, que falló la Corte Suprema de Justicia, de que cualquier persona esté acusada de lo que sea, incluso en el caso de Díaz-Bessone, un genocida de la dictadura que pudo permanecer esperando hasta hacer su juicio. La Corte concedió ese beneficio. Entonces, por una manifestación de protesta o una crítica democrática a un problema, se va a mantener detenidas a dos dirigentes sindicales. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende que no funcione la organización sindical, se pretende acallar la crítica, la protesta, el derecho al disenso. Esto es lo que está en juego en este momento en la causa que se está llevando adelante en Río Negro. Nosotros entendemos que con los elementos que hemos presentado en la causa, ya tienen que salir en libertad. Es cuestión de horas que el juez tenga que resolver, que sean puestos en libertad e inclusive sobreseídos. Si no fuese así, e incluso si no fuesen sobreseídos siendo puestos en libertad, vamos a apelar. Pero lo primero es la libertad porque es el bien más preciado que tiene el ser humano y de ninguna manera puede ser mancillado por una coyuntura donde un episodio confuso de características enminentemente politizadas por parte del Estado, se pretende descabezar o dejar sin efecto la actividad sindical de una organización de la talla de la Asociación Trabajadora del Estado que es conocida su actividad por ejercer una crítica, pero una crítica para mejorar la situación, para entender que las cosas que no deben ser aplicadas se discutan, como ha sido siempre, democráticamente, en el diálogo, en la discusión, incluso en la crítica, mediante una enérgica protesta, porque las protestas siempre son enérgicas, pero eso no quiere decir que sean un delito de ninguna manera a lo largo de todos los fallos que nosotros hemos venido obteniendo y que son casos ceñeros en la jurisprudencia de este país que ha obtenido la Asociación Trabajadora del Estado de los años 90 con el infame gobierno de Carlos Saúl Menem, en donde se llevó adelante una política de similares características a las actuales y se pretendía hacer una criminalización de la protesta de las mismas características que está llevando adelante el gobierno en todas las provincias con los gobernadores y en particular en el caso actualmente de Río Negro. Entonces nosotros entendemos que con la prueba que se presentó, por parte incluso del fiscal, no ya solamente la nuestra que es muy contundente, pero de parte del fiscal, ellos tienen que ser sobreseguidos y puestos inmediatamente en libertad. Y si así no ocurre, vamos a apelar, no solamente ante la justicia nacional, sino que vamos a ir a la justicia internacional y vamos a ejercer el derecho ante el Comité de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas para que se fulmine como un hecho completamente contrario al Estado de Derecho lo que se está llevando adelante ahora en Río Negro. Juan Carlos, ¿vos considerás que el hecho, más allá de esta explicación que diste, es aislado o se circunscribe a cierta intencionalidad en la provincia y que también registramos en otras provincias contra los trabajadores? No, bueno, como todos sabemos y lo hemos exigido, Milagro Sala está detenida ilegalmente. Ella tiene que estar en libertad. Si hay una imputación hacia ella, que se haga el juicio. Pero mientras tanto ella tiene que estar en libertad. No lo decimos nosotros, no lo decimos los juristas, los penalistas, sino que lo dicen incluso las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si estamos ante un hecho donde la Argentina, que el gobierno de Macri dijo que quería abrirse al mundo, está colocándose en una situación de ser razón antidemocrática y contraria al Estado de Derecho. Están llevando adelante una política contraria a todos los principios elementales. No hablemos ya de refinamientos, ni hablamos de cuestiones garantistas, esos debates que puede haber a veces. Esto es un elemento inevitable. Cualquier ciudadano al que se le impute algo tiene que estar en libertad. Después va al juicio, porque de lo contrario estamos en la Edad Media donde los señores feudales ponían detenidas a la gente hasta encontrar la prueba que les conviniese si la podían armar para imputarles un hecho. Esto es anterior al Estado de Derecho después de la Revolución Francesa. Estamos hablando de un problema de cientos de años. Estamos ante un principio que nos coloca fuera del concierto de Naciones Democráticas del Mundo. Eso es lo que tiene que reflexionar este gobierno a nivel nacional y sus gobernadores que a veces creen que están en un pago chico, pero estamos en el mundo. Lamentablemente, a pesar de lo que dicen muchos sectores retrógrados, el mundo es uno solo. A partir de tu experiencia como abogado a favor de causas que involucraron a trabajadores, vos ves a partir de la asunción de este gobierno una intensificación en la criminalización de la protesta, una continuidad. Yo veo las dos cosas. Una continuidad, porque el gobierno anterior también criminalizó, también llevó adelante causas contra los trabajadores, también reprimió con Berni y el Proyecto X, es decir, que no es que estamos ante una combinación, una continuidad en ese sentido, pero una profundización en el grado en que se está llevando a cabo y los disparates jurídicos con los cuales se pretende llevar adelante, que no lo digo por una cuestión, porque lo jurídico siempre es una expresión de lo que es una sociedad. Si nosotros retrotraemos esto a la época de Onganía, por no decir la dictadura, porque la de Videla directamente desaparecía, no estamos en esa situación, ya con ningún concepto, pero Onganía hacía lo mismo, hacía exactamente lo mismo y así le fue. La misma política, las mismas situaciones, la misma arrogancia, el mismo carácter de los gobernadores que hacían lo que querían y así le fue con el cordobazo, ¿no es cierto? La historia no se repite, tiene sus propias formas de expresarse, pero lo que están logrando es el hartazgo popular ante esta situación de arbitrariedades y ataques a las libertades democráticas. Allá ellos, nosotros lo que hacemos es poner las cosas en su lugar y por eso decimos que no vamos a permitir que se siga profundizando este proceso, como creo que está ocurriendo, porque ya se ha fulminado lo de Milagro Sala, como un hecho completamente fuera del Estado de Derecho, y lo mismo va a ocurrir con este caso, si es que se persiste en esto, el Gobierno Nacional también tendrá que ponerse las pilas respecto de las conductas que están llevando ante los gobernadores que los apoyan, que son todos, porque la realidad es que sean de un lugar o del otro, están apoyando la política del macrismo y por lo tanto aplican los mismos métodos que el macrismo pretende para todo el país. Perfecto. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos mucho la presencia en Canal Abierto. Sí, yo si me permitís, querría una sola agregado. Sí, claro. Tenemos muchos compañeros procesados en todo el país, como yo lo mencioné, y por todos ellos que están sufriendo en este momento una persecución indebida, es que la Asociación de Trabajadores del Estado dice, vamos a hacer una campaña profunda para poner los nombres de todos los perseguidos, para poner los nombres de todos los mancillados, para poner el nombre de todos los agraviados, para que se conozca en el mundo lo que está pasando en Argentina y tenga que ser responsabilizado el Estado argentino en su conjunto ante el conjunto de la comunidad internacional y de los trabajadores de todo el mundo. Muchas gracias. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada.